Ya Obándole samba Y en la guitarra que Richard Apileci Tú lo sabes Escucha cuando te amo acústicos Recuerdo el primer instante Que te conocí Un segundo por el cual no dejaste de sonreír Sentí algo muy extraño Adentro estaba pasando Mi corazón ya gritando No sé cómo expresarlo Cerré los ojos al instante en el que te marchaste Decidí dejar correr Esto que en mí dejaste Caminé hacia adelante Imaginando tu sonrisa Y descubrí Que tú vas por la primera vida Eres sencillo y bella Brillante como la estrella Princesa en la que mi corazón Tiene sus huellas Que cierras Un escudo de aroma constante Que al estar solo a mi lado Mi corazón va a ser aparte Desarte Abrazarte Pensarte Cuidarte Demontrarte Que este amor que yo siento Es mucho más grande Alójate en mi mente Duerme en mi corazón Arrópate en mi brazo Alimentate de mi amor Tú me has hecho pensar Soñar crear mi realidad De siempre estar a tu lado Y nunca mirar atrás Que en esos momentos En los que piensas Que te olvido Digo Tengo recuerdos Vivido cuando estoy contigo Escucha cuánto te amo Belleza hecha mujer Me dio el amor Que he escrito sobre este papel Quiero amarte por siempre Siente mi amor Es docente Si no te encuentro a mi lado Siente No existe la gente Depende Te amo Y esto es algo diferente No te entiendes Que el amor Es algo Que se va Y que viene Una parte de mi Es la que te tiene presente Y pa' la otra Que hace falta Es la que siempre Quiere verte al final Solo busco a alguien Como tú Que vende tú Que sobresaje Entre la multitud Como una vuelta en un Lo envidia en una carretera Mi amor Sobrepasa barrera Pasar la cuenta He dejado muchas cosas Que por ti siempre he luchado De que es inevitable Decirte que te amo Yo nací para ti Tú naciste para mí Y si siempre estamos juntos Sé que seremos felices Recuerda y escucha amor Cuando te amo En mi corazón El que te está hablando ¿Qué? El que te está hablando Dicen Richard Neck Ojalá Les llama Que lo saben Me escucha cuando te hago En acóptico Los míos Ojalá Que lo sé Los míos La muerte Pu consenta Lo sé Bu vecindינario Compite ¿Pues